Compañeros inteligentes de Noticias JM, nos encontramos en la bomba de servicio La Esmeralda entre la carrera séptima y la carrera novena, donde dos delincuentes en la mañana de este martes ingresaron aproximadamente a las 7 de la mañana, intimidando al personal de esta bomba de servicio, llevándose dinero en efectivo y otros elementos de valor. Un robo se registró este martes en la mañana en la estación de servicio La Esmeralda, ubicado en la carrera séptima y carrera novena, en el centro de Bayupar. El hurto quedó registrado en Cámara de Seguridad, donde se observa que dos individuos ingresan a una de las oficinas de la estación e intimidan a un trabajador quitándole toda su pertenencia. Según en declaraciones, los delincuentes llevaron dos millones de pesos en efectivo y varios elementos de valor. Los comerciantes del sector piden más seguridad en este sector, ya que a diario se ven expuestos a este tipo de hechos delincuenciales. Aproximadamente a las 7 y 38 fuimos asaltados en la estación de servicio La Esmeralda número 1 por dos sujetos que ingresaron con armas de juego, intimidaron, se llevaron portátil de documentación, dinero, reloj, anillo. ¿En efectivo cuánto se llevó? En efectivo aproximadamente 2 millones 300. No, que le entregáramos, abriéramos la caja fuerte, pero en la cual no se abre sino hasta una hora determinada. ¿Cuántas personas participaron de este punto? Dos. ¿Se movilizaban? Motocicletas, están registradas en cámaras. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el... ¿Es primera vez que son? Primera vez que somos asaltados. Sí, primera vez. ¿Qué le piden a usted a las autoridades? Mucha más vigilancia, sobre todo en el sector comercial. Para Noticias JM, informó Mr. Mendoza. Continúe con más información en estudio.